Hola, si quieres entender la modalidad laboral de teletrabajo y eres una empresa o una entidad pública, esta información te puede interesar. Te invitamos este 16 de septiembre a la jornada virtual del Día Internacional del Teletrabajo del Ministerio TIC y MinTrabajo, en el que tendremos una agenda de conversaturas y talleres para que conozcas las oportunidades y beneficios que tiene esta modalidad laboral. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Conoce los invitados en www.teletrabajo.gov. www.teletrabajo.gov.ar